de los youtubers con 40 sí señor tienes que apretar este botón este qué tal familia bienvenidos un domingo más a este un domingo más aquí estoy con mi hija aquí estoy paseando aquí como el vigilante de la playa paseando y un domingo más este rincón este este pequeño sermón de oferta que os hago y si intento hacer intento hacer cada domingo queríamos hacer un alegato de los youtubers con 40 porque no todos mis amigos me dicen pepe no tienes edad para hacer el payaso en youtube lo que se lleva es otra cosa ya tienes 40 qué haces haciendo de youtuber ya no estás para estas cosas déjalo institucionalízate qué quiere decir institucionalizar son aquellos presos que ya no quieren salir de la cárcel pues no señor voy a hacer un alegato hoy de los youtubers con 40 tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad sí señor bueno la primera diferencia es que un youtuber no está paseando ni enseñando patinar a su hija esto el primer paso primer paso todos los youtubers solteros ligando vers mira aquí mi hija que porque el nivel artístico tienen los youtubers sin ánimo de ir es muy bajo bajísimo bajís sin ánimo de criticar al colectivo pero yo soy uno máximo y ahí los que somos artistas que sabemos cantar sabemos hacer música sabemos hacer otras cosas pues yo creo que tenemos un hueco ahí de hacer algo no que tuviera son 40 sí señor youtube yo creo que tenemos un hueco el pobre nivel artístico que hay pobrísimo bajísimos mira aquí mi hija ppp no cantan no bailan no saben hacer nada hacen tan 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 bajo bromas bueno las cosas que hace ridiculizar a los demás no hay muchos youtubers que se dedican hacer crítica pero muy dura de los demás no hacer un poco pero un poco lo que hacía el señor cárdenas no que arrastraba a frikis con barca no es humor de abusar que a mí me cansa y me pone de los nervios no le me voy a reír de éste encima este dice no el youtuber lo llamo y que como quiere fama pues sale pues no señor hay una chica que canta que canta como una rata con todos mis perdones es muy cutre es para gente de 13 años de 14 muy entonces el hecho de que el nivel artístico sea tan bajo a los youtubers de 40 nos da una oportunidad amigos otra de las cosas son los shows no evidentemente los managers se les obligan a hacer shows y claro los shows que hacen familia es que es lo más cutre 4 eso sí tiene éxito y oye contra lo que tiene éxito no se puede ir pero eso no quiere decir que los que hacemos buenos shows que llevamos músicos que no hacemos simplemente poner un disco bailar porque o contar chistes muy muy joven no pero eso no quiere decir que los que tenemos 40 años pues pues no podamos tener ahí nuestro nuestro hueco no bueno ellos tienen cuidado no te caigas hija ellos tienen quería poner el valor del arte de la música del esfuerzo no de aprender a hacer algo no qué quiere decir que se te ha pasado la edad para hacer cosas qué quiere decir que no puedes hacer rock con 40 qué quiere decir estamos haciendo nuestros vídeos nuestros sermones es verdad con una niña al lado claro son 40 amigos son muchas batallas son muchas 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 cabalgadas hemos cabalgado donde ellos van nosotros hemos sido vuelto e ido y vuelto e ido y vuelto sabemos lo que es estar arriba llenar el rat mataz y sabemos lo que es tocar para 10 personas que el artista bueno es el que sabe actuar sin público es el que hace arte por arte y esto es lo que hacemos nosotros arte por arte o que más ellos tienen un gato yo tengo un conejo por qué no por qué no conejos en vez de gatos no arañan no hace prácticamente nada pero también es bueno no hacer nada es muy difícil no es fácil qué más no olvidéis suscribir o al canal no